Veíamos gráficamente uno de los secretos mejores guardados por parte de la cantante Adele para presumir su nueva figura. 68 kilos menos en su cuerpo revelado a través de las redes sociales y todo se inspira en la Sirt Food Diet. ¿De qué se trata? ¿Quiénes realmente la podemos poner en práctica y es adaptable al contexto nicaragüense? Todas esas dudas de inmediato las va a aclarar una experta en la materia, mi estimada bienvenida. Muchas gracias nuevamente por la invitación como cada miércoles y efectivamente lo que hizo Adele fue una cosa impresionante a nivel de salud. Así que es un ejemplo para todas esas personas que definitivamente quieren perder peso. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de la dieta Sirt Food que, te estaba comentando detrás de cámara, fue la séptima dieta más buscada en Google en el 2019. Pero no porque Adele la puso en práctica. Quien la puso en práctica primero fue la Pippa Middleton. ¡Wow! Entonces, esta dieta, ¿verdad? Fue inventada por dos nutricionistas en el 2016, pero cuando ellos sacaron el libro que fue publicado en Inglaterra, ¿verdad? Los estudios estaban basados únicamente en animales y no precisamente en humanos. Sin embargo, se ha venido poniendo en práctica, ¿verdad? Al punto que ahora las celebridades lo están practicando. Entonces, veamos de qué trata esta dieta. Esta dieta es muy estricta, ¿verdad? Pero tiene fases de las cuales uno tiene que adaptarse. Entonces, la primera fase consiste en los primeros siete días, ¿verdad? Los primeros siete días lo que hace es reducir las calorías, ¿verdad? A mil kilocalorías los primeros tres días. En estos tres días lo que se come prácticamente son tres tomas de jugo verde basado en kale, kale, ¿verdad? Que en Nicaragua ya lo podemos encontrar. Y también en apio, principalmente. Entonces, ¿por qué? Porque estos alimentos lo que buscan es activar las enzimas sirtuinas, se llaman, ¿ok? ¿Qué hacen las enzimas sirtuinas? Trabajan a nivel celular para promover la longevidad de estas células. Y es ahí la premisa de que promete aumentar la masa muscular, ¿ok? Entonces, los primeros tres días son mil kilocalorías con tres jugos verdes y una comida llenísima, ¿verdad? De alimentos ricas en enzimas sirtuinas. Eso por un lado. Ya el cuarto día, del cuarto al séptimo día, se aumentan las calorías a mil quinientos. Ahora, basémonos en el contexto de Adele, ¿verdad? ¿Por qué funcionó tanto? Que no fue de una semana, sino esta mujer ha pasado por un proceso de más de seis meses y ha logrado perder 150 libras. Ya hicimos el cálculo, ¿verdad? De kilos a libras. Es importante ver, ¿verdad? De que las mil kilocalorías no curen las necesidades metabólicas suficientes para mantener el cuerpo en reposo. Entonces, lo que buscamos al disminuir tanto las calorías es activar estas células y activar esta longevidad. Ahora, ¿qué pasa en la segunda fase? La segunda fase dura aproximadamente unos tres meses, donde esta dieta se mantiene en mil quinientas kilocalorías, pero en realidad no hay un conteo calórico extenuante como usualmente los dietistas mandamos, ¿verdad? A contar a los pacientes. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, que al momento de poner en práctica esta dieta, no es de una semana para otra, no es de un día para otro, sino que tiene fases, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles alimentos serían los ricos en serve food? Aquí podemos hablar, ¿verdad? Como estaba en el video, hablamos de aceite de oliva extra virgen, podemos hablar de nueces, hablamos también de todos aquellos alimentos verdes, pero principalmente el cal. Ellos hacen demasiado énfasis en el quailocal, ¿verdad? En el apio y también en el perejil, todos estos que son como verdes oscuros. Para la buena noticia, las personas que nos están viendo, también ahí hay café incluido, hay vino, Osman, que yo sé que eso te va a alegrar mucho, y también nueces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estos alimentos lo que contienen son cantidades altísimas de polifenoles, que lo que promueven es disminuir el estrés oxidativo y por ende disminuir el peso corporal. Ahora, ¿a quiénes le funcionaría esta dieta? Esto es sumamente importante porque personas que son normo peso, que tienen un índice de masa corporal, hablemos sobre peso de 27, que no es tanto, ¿verdad? Creen de que esta dieta podría ser la panacea para la cura, ¿verdad? De la obesidad. Pero en realidad, este tipo de régimen de alimentación funciona para aquellas personas que tienen obesidad arriba del primer grado. Es decir, primer grado, segundo, tercero, y bueno, en morbilidades todavía no hay estudios científicos que respalden, ¿verdad? Este tipo de alimentación. Entonces, en realidad, esta dieta, la dieta SIRTFOOD, funcionaría únicamente para aquellas personas que padecen obesidad. Eso es muy importante también dejarlo claro. Ahora, ¿cuáles serían los efectos secundarios de este tipo de dieta? Bien, aquí hay, ¿verdad? Un contexto a nivel nutricional muy interesante porque cuando uno maneja a un paciente de forma integral, no podemos enfocarnos únicamente en trabajar un tipo de enzima, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar el genoma de forma integral. Cuando hablamos de genoma, hablamos de la expresión genética que provocan los alimentos al momento de consumirlos o que provoca la desnutrición celular, es decir, al momento de no consumir ciertos nutrientes. Entonces, dado que esta dieta limita al consumo de, digamos, 20 alimentos que son basados en enzimas ricas en sirtuinas, ¿verdad? Al tener una desnutrición celular, tenemos una desnutrición, digamos, a nivel global. Entonces, esta dieta no debería ponerse en práctica por más de 6 meses, sino buscar, como siempre, introducir alimentos que promuevan, ¿verdad? Obviamente, el aumento de la masa muscular, disminución de las grasas también, porque los horarios de alimentación son sumamente importantes. Entonces, no podemos limitarnos a comer solamente como uno que otro nutriente, sino intentar hacer un holos, ¿verdad?, de nuestra alimentación. Entonces, es increíble lo que esta mujer hizo, ¿verdad? No vamos a decir que no, pero hay que tener muchísimo cuidado al momento de implementar esta dieta. Además, que es sumamente cara, por lo menos bajo el contexto de Nicaragua. Se puede adaptar, pero hablando en términos económicos, es cara. Es carísima. En realidad, porque todos aquellos alimentos que son ricos en polifenoles, son principalmente alimentos como, bueno, la bebida, ¿verdad?, como el vino, pero no es un vino que se hizo en el 2020. Tiene que ser un vino que se hizo antes del 2018, que es más rico en polifenoles. Hablamos de arándanos frescos, hablamos de fresas, ¿verdad?, que no es parte de nuestra cultura culinaria. Entonces, que se puede adaptar perfectamente. Aquí tenemos bastantes alimentos que sí son ricos en enzimas sirtuinas. Hablemos, bueno, el aceite de oliva, que ahora es más común. Hablemos del aguacate, ¿verdad? Y tenemos muchos cítricos. Naranja, tenemos mandarina, pero los tenemos solo por épocas, ¿verdad? No es como que siempre tenemos libre demanda de eso. Entonces, ¿de qué se puede adaptar? Se puede adaptar. ¿Qué es muy cara? Sí es muy cara porque también se basa mucho en semillas mixtas, ¿verdad?, que son grasas monoinsaturadas, ¿verdad?, pero en Nicaragua en realidad es un alimento bastante caro. Uno de sus grandes beneficios es que garantiza el efecto anti-aging en nuestro cuerpo. ¿Existe una edad mínima o máxima para aplicar este tipo de dieta? Bueno, para mí cualquier dieta que sea un anti-aging podríamos trabajarla después de los 30 años, porque a los 30 años casi que llegamos como a ese pico celular donde empieza una oxidación o una degeneración, ¿verdad?, a nivel de extra oxidativo, pico para abajo. Entonces, definitivamente después de los 30 es algo que se puede poner en práctica. Y bueno, el ejemplo está en que Adel cumplió 32 años y puso en práctica la dieta de hace un año atrás, ¿verdad? Entonces, esta dieta no es tan mala como la han pintado, pero definitivamente siempre hay que visitar a un especialista, obviamente un nutricionista, ¿verdad?, para que pueda dar una mejor guía. Ahora, hay otras maneras de trabajar el anti-aging. No tiene que ser precisamente el search food porque, como te explicaba anteriormente, uno tiene que enfocarse no solo en un nutriente, sino en un genoma, ¿verdad?, integral, donde en Nicaragua, ¿verdad?, tenemos unos superfoods que son de nuestra cultura culinaria que se pueden meter para trabajar el anti-aging. Un ejemplo es la linaza, es la chía, es el tamarindo, la pitaya, bueno, que la tenemos en temporada, ¿verdad?, pero son superalimentos que definitivamente son asequibles a nuestro estilo de vida, ¿verdad?, y a nuestra cultura alimenticia. Tomando en cuenta los hábitos alimenticios que nos caracterizan a los nicaragüenses, ¿realmente nos funciona este tipo de dieta? Totalmente, sí, totalmente, sí funciona, pero no funciona a largo plazo porque definitivamente, exacto, podría haber un efecto rebote. Ahora, Adele, según lo que entiendo, tal vez sabrás un poquito más, ella perdió 150 libras, ¿cierto?, a lo largo de un año. Ahora, eso no sería lo ideal porque las guías hablan de que desde el momento que uno inicia un plan de alimentación para pérdida de peso, a lo largo de 12 meses, es decir, un año, uno debería de perder el 10% de ese peso inicial. Es decir, que si el peso inicial son 100 kilos, ¿verdad?, al año uno debería estar pesando 90 kilos para asegurar de que no haya un efecto rebote y que el metabolismo no se vea dañado por la carencia de nutrientes que va a haber a largo plazo, ¿verdad? Entonces, sí, sí se puede utilizar, ¿verdad?, pero hay que tener muchísimo cuidado y esto no se aplica a cualquier persona, se aplica para personas que tengan obesidad, ya sea grado 1, grado 2, grado 3 o morbilidades, que te dije que todavía no hay estudios científicos meramente comprobados en esta población. Mi estimada amiga, quiero saber lo siguiente, ¿cómo estás trabajando en medio de esta pandemia con tus pacientes? Como robot, ok, naso buco, ¿verdad?, y pasan por un puente sanitario, cuaternario, pero definitivamente sí estoy atendiendo presencial y también en línea, pero obviamente la bioseguridad, honestamente, algo que los profesionales de la salud debemos de poner siempre en práctica, no solo porque exista o no exista COVID, ¿verdad? Entonces, sí se está atendiendo, se está atendiendo en línea, se está atendiendo presencial, se está atendiendo fuera del país también, entonces estamos haciendo lo que se puede en medio de esta pandemia. ¿Y cómo apareces en la plataforma digital? En plataforma digital aparezco como Nutrimental con doble M, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, así que cualquier cosa ahí me pueden escribir, cada vez estoy recibiendo más mensajes y eso me gusta porque la gente como que se está interesando más en el tema de salud, no es ni siquiera para la pérdida de peso, cuando hemos hablado de diabetes, de hipertensión, la gente está súper interesada y me encanta que me escriban siempre, así que cualquier cosa queda a la orden. Dios mediante, nos veremos el próximo miércoles con otro tema interesante en este campo. Muchas gracias, Osman. Ha sido un verdadero placer que usted también nos haya prestado atención, recuerden que seguimos nosotros en el contexto religioso de la conmemoración de los 103 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, así que vienen más sorpresas cuando retornemos a la revista de Sol a Sol. ¡Gracias!